María, la del barrio soy. Ya quería verla, Soraya. Yo también a ti, Alicia. ¿Cómo has estado? Mejor, un poco más animada. Conocerla me ha ayudado a levantar mi ánimo. Si usted tiene tantos años luchando y ya casi está bien, yo puedo hacer lo mismo. Por supuesto. ¿Y tu papá? Bien, precisamente le traigo un recado suyo. ¿De tu papá? Pero si apenas nos conocemos. Yo le hablo muchísimo de usted. ¿Y sabe qué? Me manda a invitarla para cenar una noche a nuestra casa. Lo dijo. ¿Acaso no sabe que me pongo como ánima en pena cuando no llega la hora? Debe ser él. O el compadre con una mala noticia. Ay, no. Aquí les traigo el perdido. Ah, y ya lo puse como un camote. Ay, híjole, padrino, no se mide. Búsqueme una escoba, compadre, que le voy a caer escobazos a este. Bueno, bueno, comadre, no es pa' tanto. Acércate, Fernando. ¡Que vengas, te digo! ¿Qué hora son estas de llegar, eh? No, no lo regañé más, Agrippina. Es que yo, mira, ma... ¿Qué, ma? ¿Ni qué, ma? ¿Me tienes con una rabia que no me cabe en el cuerpo? Dime. ¿Ya fuiste a buscar el juego de esmeraldas y brillantes? No. No ha ido. A lo mejor todavía no está. Ya tienen en esa joyería demasiado tiempo. ¿Cómo no van a estar? Si quieres, dame el recibo y yo voy a buscarlos. Por favor, Luis Fernando. ¿Quieres saber con quién? Por supuesto. Si es un enamorado, pues... Quiero saber de quién se trata. ¿Con quién saliste, tita? ¿Con quién? ¿De veras quieres saber? Te estoy preguntando, ¿no? Es un chavo guapo. De aspecto inocente. ¿Es buen muchacho? Creo que sí. Aunque se ve que tiene mucha experiencia. Ay, por Dios, tita. Los jóvenes nunca tienen mucha experiencia. Eso dices tú, mamá. Pero hay gente madura que comete cada tontería. Es que no les he contado. Y es en la causa de su mal humor. María de los Ángeles está enamorada. ¿Enamorada? Así que ella misma te lo dijo. ¿Con que ya tiene una conquista? No, no te des por enterado. Pero creo que es algo más. ¿Novio? Bueno, al menos eso me dio a entender. ¿Sabe Dios quién y cómo sea? Si es un muchacho bueno, no hay por qué buscarle defectos ni oponernos. Claro que no. ¿Pero quién lo conoce? Pronto nos lo va a presentar. ¿Cuándo? Bueno, a mí se me ocurre organizar una fiestecita para tita y sus amigos y que... y que pues lo traiga para conocerlo. Es una buena idea. Luis Fernando podrá analizarlo a su antojo. Con tal de que no esté muy entusiasmada con él. Quiero hablar contigo. ¿De veras? ¿Conmigo? Sí, voy a hacer una fiesta en mi casa y quería invitarte. ¿A mí? ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿No quieres conocer a mi familia? Sí, tita. Pues vas a tener la oportunidad de conocerla. No, hasta asustas. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó, eh? Aquella noche yo me metí a la casa de la señora María. ¿Y sabe para qué? Para robar. María la del barrio soy.